...responsable. Ahora, Noel, Putin, volviendo al tema de Ucrania, lanza una guerra contra un Estado soberano. Pero Taiwán es la República de China. O Taiwán. Taiwán. Entonces, pero también se lo reconoce, no es la República Popular China, sino China. Siempre es importante recordarle a la gente que Taiwán se coloca ella misma como el gobierno en el exilio de China. Eso fue en la época de Chiang Kai-shek, ¿no? Sí, por supuesto. El asunto es que cuando el proceso revolucionario chino toma cuerpo, toma China, la isla de Formosa se convierte en Taiwán, China. Por supuesto que toma su identidad aparte, se desarrolla bajo los esquemas de libertad, bajo los esquemas occidentales de desarrollo. y China va construyendo su imperio comunista. Como la isla contaba con mucha protección indirecta por parte de los Estados Unidos, China decidió dejar ese capítulo allí. Vamos a terminar de nosotros consolidarnos como país. Nunca vieron a Taiwán como un país aparte y desde que China está mucho más consolidada a través de distintos esfuerzos diplomáticos, ha logrado hacer que muchos países desconozcan el proceso de Taiwán. Taiwán contaba con embajadas y reconocimientos en muchísimos, muchísimos países. Taiwán participaba hasta de manera directa en el Mundial de Béisbol. Hasta el Mundial de Béisbol técnicamente desaparece para no tener que invitar a Taiwán. Entonces, hasta eso se llega. China sabe bien lo que hace para poder opacar a Taiwán. Es más, lo hace en tanto sentido. Cuando Taiwán construyó uno de los edificios más altos del mundo, el Taipei 101, China financió la construcción, no me acuerdo en qué otro país, del otro edificio, para que inmediatamente desapareciera el nombre de Taiwán del mapa en eso. Porque todo era bañarlo, todo era ocultarlo. Y, por supuesto, como advertimos desde que se tiene claro que se aproximan los 100 años de ejercicio de gobierno del Partido Comunista en China, esos 100 años de gobierno no se van a celebrar sin que Taiwán esté anexada a China, bien sea a través de una negociación donde pasen más o menos por el mismo camino de Hong Kong o por un hecho de fuerza. La verdad es que quiere un país, dos sistemas. China aboga por la fórmula un país, dos sistemas. China abogaba. China abogaba. Pero Taiwán no aceptó nunca. Nunca lo aceptó. El destino final iba a ser el mismo. El destino final iba a ser el mismo. Ese cuento de un país, dos sistemas, y todo ese chiste era para terminar de poder tanto arreglar la situación próxima con Taiwán como la situación que ya se tenía con Hong Kong y para poder explicar situaciones como otras ciudades que tienen un movimiento de capital extraordinario y se siente cierto espacio de libertad económica mientras que mantienes al resto de China bajo los esquemas de control social. Era una manera como ellos explicaban un poquito esa cochinada. Pero lo cierto es que no. China es China, China es una sola y lo que se quiere es que funcione de manera clara bajo el único esquema de las decisiones del Partido Comunista. Y si el Partido Comunista quiere que tú como isla sigas con un esquema económico que le resulta interesante a China, qué bueno. Pero si tú como isla lo que China quiere es que siembres arroja, eso es lo que vas a hacer. Punto. Claro. China considera que es una provincia separatista. Exactamente. Y Taiwán dice que es un Estado soberano. Así es. En cualquier momento, debido al Estado que estamos viviendo hoy y debido a un Xi Jinping pudiendo hablarle en esa forma al presidente de los Estados Unidos y que simplemente no haya ningún tipo de posibilidad de respuesta medianamente seria, más allá de alguna retórica vacía, veremos cómo China termina de volver a, de anexarse a Taiwán en un tiempo bastante corto. Los resultados del comportamiento de Occidente en la invasión Rusia a Ucrania son para, en el caso de Xi Jinping, números muy alentadores para poder tomar cualquier decisión a la hora de anexarse a Taiwán. Esperemos que eso no pase por ahora porque es otro gran problema. Es otro gran problema y es algo que es muy difícil para la gente digerirlo porque la gente no podía comprender que en pleno siglo XXI estuviésemos viendo esto. Una guerra por la mención de territorio en plena Europa que estemos hablando de calentar a tal nivel el Pacífico con un esquema de guerra simplemente porque el partido chino necesita celebrar sus 100 años con una China unificada. Son cosas que a la gente les resulta difícil de entender porque creen que todo eso es simplemente números y llegamos a acuerdos de paz y todo lo demás. Mientras se obvió la ideología, mientras la gente siguió amarrada a aquella tesis estúpida del fin de la historia, tamaño de ridiculez en la cual le dijeron a la gente que se murieron las ideologías. La gente es muy cerrada en ese esquema y no entiende los puntos que han hecho posible mucho de esta realidad y es algo que quiero tocar ahorita por encima y quizá más adelante haya que desarrollarlo. El esquema que nosotros estamos viviendo en Occidente de destrucción del individuo, la familia, la sociedad y por ende la nación, este esquema que ha venido a debilitar Occidente y cada una de estas cosas, son estructuras financiadas por esos países, por Rusia y China. Ese financiamiento que llega a través de capitales que engrosan fundaciones de Occidente, yo me veía el esquema ideológico, es lo que se conoce como marxismo cultural. El proceso de subversión ideológica y debilitamiento está muy bien descrito en todos los principios de lo que se ha ido revelando de lo que hacía la Unión Soviética en eso, subversión ideológica, en ese debilitar países. Por supuesto, todo eso es para allá afuera, no para sus países, porque ellos saben el daño que producen. Y ya están muy claros en el daño que eso produce, por lo tanto, se ríen de aquellos. Se ríen y se aprovechan de esa realidad. Se aprovechan de esa realidad completa, punto a punto. Y la disfrutan. Hoy, hoy en Rusia se conmemoró, se conmemoró el aniversario de la toma de Crimea, de la anexión de Crimea. Y este, un inmenso show musical, cual meeting de los Estados Unidos. Un estadio gigantesco, la gente con sus banderas, la gente no solo respaldando la bandera de la República Rusa, que casualmente tiene los mismos colores de la bandera de los Estados Unidos. Entonces, toda la decoración de la tarima era cual meeting de los Estados Unidos, el blanco, el rojo y el azul, marcando todo el espacio. Era realmente interesante verlo todo, pero uno veía en Rusia y de repente aparece Putin. Entre las cosas que Putin dijo en el discurso, ninguna extraordinaria, todo era esperarse. Pero el dato curioso de esto fue con lo que se cerró el espectáculo de hoy. Toca, se sube al escenario, un cantante que cantó una canción vieja, una canción que ya tiene sus veintipico de años, porque es una canción que hacía referencia a la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas. Es una canción donde él dice, yo nací en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en esa canción, él mismo hace mención que él nació en un país que tiene a Ucrania, a Bielorrusia, a Moldavia, que ese es su país. Esa es la canción con la que se cerró hoy. Un espectáculo gigantesco transmitido para todos los rusos. Un espectáculo de fervor patriótico donde la gente también se identificó hasta con las señas que tienen los tanques rusos que están en Ucrania. Si ustedes han visto los tanques y el equipamiento militar ruso desplegado en Ucrania, muchos tienen una Z. Entonces, esta Z ya se está convirtiendo en un símbolo de orgullo patrio en Rusia. Un nadador ruso lo utilizó en un evento hace poco. Y eso se está convirtiendo ya en un proceso de orgullo patrio. La gente tiene que comprender, y es una parte que es difícil de entender, que cuando un país entra en una guerra, por supuesto va a haber cualquier cantidad de gente que vaya en contra de la guerra, la rechace. Y es natural, sucede siempre. Pero también hay un inmenso pedazo del país que se consolida en un proceso de identidad patriótica. En un proceso donde hay una huella, y hay una razón para la guerra. Para más, la guerra es aquí, al lado. No la estoy viviendo en otro pedazo, en otro lado del planeta. La realidad es que lo que ha vendido Putin, de tener que hacer esto por defensa de Rusia, no está lejos de ser real, por más absurdo que nos parezca. ¿Por qué? Porque esa hermosura de país que es Ucrania, esa hermosura de país, ese país increíble que es Ucrania, y que merece su soberanía y su estatus de nación, en tener todas las independencias propias, tiene la cruda realidad de tener a Rusia al lado, de tener a una potencia nuclear al lado, que tiene una división ideológica en el entendimiento del mundo, que no soporta que se le menosprecie, y que hoy cuenta con China como socio. Entonces, cuando se jugó, porque le mintieron a Ucrania, y es algo que hemos repetido en distintas ocasiones, y le dijeron, sí, vale, tú haces parte de la OTAN, y vamos a cubrirte de gloria, y vamos a aceptarme, mentían de manera descarada, porque todo el mundo sabía que Rusia no lo iba a permitir, porque es un asunto de defensa. Era evidente. Y esta terrible realidad que estamos pasando hoy, este hecho de que el oso ruso se ponga de pie, y que el mundo termine de comprender que este ponerse de pie es con Rusia atrás, el mundo termine de comprender de que si hay un error de cálculo, ellos simplemente van a soltar a sus locos. ¿Y dónde están los locos? Los locos es ese brazo armado islámico iraní que ha penetrado toda Europa, y ya tiene cabezas de playa en Latinoamérica. Los locos es el que tienen allá arriba, en Corea del Norte. Entonces, estamos en un momento tan increíblemente difícil como humanidad, debido a tanta irresponsabilidad, y a una ambición económica sin entender el monstruo que se alimentaba financieramente. Es que asusta. Y a todas estas, en el caso de Venezuela, no tienes que asustarnos más, porque hay que recordar que en esta guerra multidimensional contra Occidente, Venezuela es cabeza de playa, que es en Venezuela, en Caracas, en donde se encontraba el canciller iraní en el momento de las elecciones de los Estados Unidos, y dijo, de manera clara, en este día, el día de las elecciones de los Estados Unidos, el día que llegaba, que se marcaba el hecho de que iba a llegar la administración Biden al poder, decía de manera clara que el fin de la hegemonía de Occidente había llegado. Entonces, para quienes siguen creyendo que esto es un asunto furtuito, que Putin quiere, ellos una ambición, Putin es... No sean ridículos. Terminen de entender la dimensión del problema en el que estamos metidos. Para los venezolanos, la parte en la que somos parte responsable. Para los que están todavía discutiendo análisis como el del mismo creador de cuentos del fin de la historia, vean la realidad de lo que estamos por vivir. Vamos a un proceso de transformación del entendimiento de cómo funciona el mundo. Vamos a un proceso de transformación, por ello financiado, que hizo a Occidente increíblemente débil, perdido, y que todavía está en discusiones sobre decidir, como dijo hoy el idiota de Sánchez, soldados y soldadas. Por cierto, el idiota de Sánchez, entre soldados y soldadas, hoy acaba de terminar de ponerle la factura de electricidad a España por el quinto demonio al validar los esquemas de Marruecos sobre la decisión del Saharaui. A Argelia le va a cortar el gas. Se lo va a poner muy caro. Entonces, por supuesto, esto también es importante. Esta decisión de Sánchez va a validar la agencia de Marruecos por Ceuta y Melilla. Es increíble lo que estamos viviendo y es impresionante estar conscientes, en el caso de Venezuela, de nuestra responsabilidad, porque el idiota de Sánchez no estaría allí sin Podemos, y Podemos no existiría sin el dinero venezolano. El proceso ideológico es uno. La revolución es una sola. Y en este proceso, de entre todas las cantidades de responsabilidades que ha tenido Occidente, está el haber dejado que el proceso revolucionario venezolano tomara tanto cuerpo y contaminara a tantos y tantos países. No, leí algo donguiado. Y quiero creer que es una fecnia. Para mí es rutinario y habitual tener comunicación constante, no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, Colombia, Brasil, Canadá, Reino Unido. Una delegación es un viaje extraordinario, pero mi comunicación con el presidente Biden es rutinaria. Es habitual. Esto es una broma. Bueno, mira, estamos hablando de Biden. Pero es habitual hablar con todo el mundo, la Unión Europea, nada. Mira, nadie se toma en serio el guiado. Fue un terrible error haberlo tomado medianamente en serio cuando se hizo. Un error que nos quitó a nosotros una oportunidad del país. Pero todo tiene que ver con la responsabilidad, entonces, de la gente que votó por aquella Asamblea Nacional, salieron a aplaudir a semejante caricatura que le firmaron los papelitos de aquellos en 2017. Entonces, la responsabilidad del venezolano en eso es muy, muy alta. Ah, él puede decir la cantidad de disparates que le dé la gana. Y ningún otro país se lo va a negar, porque pobrecito, alguna vez te reconocimos como presidente. Simplemente, estupidez vendrá, estupideces serán aplaudidas, él quiere demostrar que él es una persona todavía reconocida cuando los negocios se hacen con Maduro, punto. Pero eso es parte del mismo chiste que hemos hablado desde el inicio. El guiado jamás tendría la presidencia efectiva, el guiado solo vino a la reinstitucionalización de la tiranía y a la aceptación internacional de la forma de gobernar de la tiranía. Y ahí está. Bueno, pero Leopoldo López, por ejemplo, estuvo en la sede de la OEA y al Magro lo recibió. Me imagino que los dos habrán llorado al lado de la foto que tiene el Magro por ahí de Che Guevara. Sí, también Lilian Tintori. Claro. Se reunieron Totti y Cuanti. ¡Guau! Es que es triste y es grave y es realmente preocupante porque entre las cosas que más tienden a preocupar es que todavía nuestras sociedades quieren creer, quieren creer que el juego democrático actual es limpio. Si hoy hubiese un llamado electoral por distintas presiones internacionales en el país y ahí es en que el gobierno haga un llamado a una elección medianamente limpia, inmediatamente Maduro es el candidato y del otro lado ¿qué va a ser el candidato? Lo que diga la estructura mediática política es bien engrasada. Cualquier otro candidato que de verdad quisiera hacer un cambio y que viniese con un discurso coherente y con una posibilidad hasta con un respaldo interesante por parte de un sector de la población va a ser calificado de traidor de divisionista y por lo tanto el juego democrático va a seguir favoreciendo el proceso revolucionario socialista izquierda estaría en el gobierno izquierda carnibora en la oposición si llega a saber algún tipo de cambio dentro del juego democrático. Es lo que dijimos al principio leía que un diputado Luis Eduardo Martínez primer vicepresidente de la comisión de diálogo paz y reconciliación nacional de la asamblea nacional me quedé sin ahí dijo que ya no hay razón para ir a un diálogo de negociación en México pues en su opinión en Venezuela hay paz y ya no se requiere salir del territorio reinstitucionalizada totalmente la tiranía sin ningún tipo de problema Venezuela se arregló chicas no hay más problemas no sé para qué nosotros estamos hablando durante tanto tiempo si no hay problemas es más nunca lo jugo no no por supuesto esa va a ser la nueva narrativa nunca lo jugo